hola virgo como estáis bienvenidos empezamos vuestra lectura lectura general para ti vamos a ver la energía que se va a mover que se va a mover tu vida virgo vamos a ver la carta aquí y ahora y la carta nueva vida te centras te estás centrando mucho en el momento actual en el presente actual porque quieres un cambio no y la carta feliz feliz siento que llega ese cambio virgo ese cambio que es esperado por ti puede ser también bueno que tengas unos días más relajados pensando en ti conectando con tu interior conectando contigo mismo vale siento que conectas con tu interior y contigo mismo porque buscas respuestas virgo estás buscando respuestas sobre un tema personal tuyo no como enfocarlo como debes hacer y demás para ese cambio y siendo que las respuestas te llegan vale de manos de tus guías y tú mismo en tu interior no como que ellos a través de ti siento como que conectan con tu intuición para darte alguna respuesta bien vamos a ver virgo vamos a empezar la lectura vamos a ver qué cambios son los que vienen la carta del rey de copas posición trasera siento que estás también virgo pensando mucho en alguien en alguien que es de tu completo interés ahora mismo vamos a ver esa persona también la carta del 3 de bastos si tienes que ver algo con claridad porque tienes que tomar una decisión vale pero es una decisión importante entonces no puedes tomar la ligera vale por eso estás conectando contigo no para saber y hallar las respuestas la carta de la estrella si hay una persona importante para ti una persona que está en tu energía una persona en la que tú estás pensando también tal vez ese cambio tenga que ver con esto para algunos de vosotros vale para otros será mejor un tema personal personal como he dicho antes o puede también ser un paso que debéis de dar en trabajo la carta del 9 de espadas reina de pentáculos la carta de la justicia reina de espadas la carta del 8 la carta del 8 de bastos y reina de copas vale mira los virgos que sea un tema personal un tema económico un tema laboral vale conectáis con vosotros para dar esa respuesta y siento que si te atreves a dar ese paso yo siento como que es un paso que tú no te has no te has atrevido antes a darlo vale pero sabes lo que siento siento como que el camino se te ha cortado por otras áreas para llevarte otra vez a este punto al punto de que tú tomes la decisión y des ese paso importante bien ahora vemos a ver qué cambio es el que te vendría ahí y otros virgos siento que la decisión es con alguien no con una persona que lo que pasa que como muchos miedos pueden ser miedos tuyos o miedos de esta persona no en principio siento que pueden ser tuyos virgo por eso mismo te centras a lo mejor en conectar para ver qué es lo que te bloquea tanto con esa persona qué decisión la que debes de tomar o qué paso es el que debes de dar bien de una forma u otra yo siento como que esta persona ha aparecido en tu vida destinada a ti y tú lo has sentido así también vale igual a esa persona o sea eso es algo que se siente por las dos partes bien es una relación que tenía que conocerse son dos caminos que se han cruzado vale y bueno se ve un paso se ve un paso con esa persona virgo así que vamos a ver también ahora cuál es vale lo que sea trabajo lo que sea amor pues cada uno ya enfocáis la lectura vamos a ver el cambio bien porque es un paso que se da que lleva a ese cambio vamos a ver virgo se ha caído de nuevo esta carta la carta del 3 de bastos o sea la decisión viene virgo la decisión viene ya vale dicen va a saber claro algo y eso que va a saber claro te va a hacer tomar la decisión o sea está buscando respuestas no y esas respuestas te van a llegar desde luego la carta del rey de bastos puede venir una comunicación importante sobre este tema bien la carta del rey de copas reina de bastos el ermitaño la carta del 6 de pentáculos 5 de bastos la carta del hierofante y la carta del 8 de copas claro hay que decidir entre dos opciones virgo por eso esta carta parecía tanto no porque tú vas a obtener respuestas de algún tipo que estás pidiendo o pidiendo señales no que te hagan ver la señal importante de la decisión que tú debes de tomar hay una decisión entre dos caminos entre dos opciones o entre dos personas o sea que decir que los virgo que la decisión sea económica personal laboral hay una decisión posiblemente entre dos trabajos entre dos opciones de conseguir esa meta ¿vale? y tú vas a ver cuál es la correcta hay una opción que tú vas a descartar virgo los virgo que sea en tema sentimental hay dos opciones también hay dos personas virgo hay dos personas si te planteas en dejar una atrás ¿y sabes lo que siento? siento que vas a ver algo que no te gusta de una de las personas por eso vas a encontrar esas respuestas o sea las respuestas son darte cuenta de que hay una persona que si es la adecuada y la otra no hay dos energías ¿vale? y virgo ¿sabes realmente más o menos estás intuyendo de quién te vas a dar cuenta de que no es la persona adecuada? esa decisión de abandonar a esa persona ¿vale? si tú ahora mismo estás pensando bueno ¿quién será? no tú lo sabes perfectamente tú lo sabes porque lo intuyes porque ya has visto algo extraño ya has visto cosas extrañas ¿no? y entonces ahora bueno digamos que vas a ver ya lo último ¿no? los signos más destacados que aparecen por si queréis saberlos bien que sé que os orientan mucho son los signos de Sagitario Leo Aries Piscis, Escorpio y Cáncer y el signo de Tauro son los signos más marcados toma la decisión con calma dicen tus guías ¿vale? no te precipites si tú quieres respuestas las vas a tener esas respuestas vienen virgo tú mismo cuando veas la verdad dicen la verdad vas a saber qué camino seguir o sea que te encuentras con una verdad virgo vamos a sacar ahora una última carta será una carta mensaje de tus guías vamos a ver mensaje sobre la energía que hemos visto virgo el espejo ¿qué o quién te provoca? hay una de las personas que te provoca mucho virgo pero esa persona quieren que te mires a su a su espejo porque lo que te provoca de esa persona es algo que tú llevas dentro o sea siento que una de las relaciones puede ser una relación karmática virgo virgo aquí os dejo con vuestra lectura espero que os sirva de ayuda ya me comentáis y nos vemos mañana chao gracias